Amigos, los cuento con los dedos de una mano Más de uno cual hermano En Valencia, Vigo, Santiago Y otros mil lugares por donde volamos Lo que tengas, valóralo Quién sabe si mañana existiremos tú y yo Vivir cada día como el último Morir cada noche en cualquier rincón La rutina prende como que lo sé, no No sé lo que quiero, pero sé lo que no Mi polar se acelero y freno Mi lugar está allá donde estén mis cuatro círculos Todo por volar, proyectar mi voz Y vida en dos trazos Peace and love, todo por amor Largo plazo, música de corazón Preservando lazos Y al cerrar los ojos solo calma Porque hay miradas que taladran hasta el alma Ver llorar al marchar, llevarme mil marcas Que decir si hay detalles que no cubren las palabras ¿Y tú de qué hablas? De borrachos que te entran mientras bailas Yo hablo de personas que enamoran con sus charlas De dinero, amor y tiempo compitiendo en la balanza De saber que tengo bien cubiertas las espaldas Que allá donde vayas siempre hay una casa Y un hogar es donde guardas lo que te hace falta Donde todo sigue igual, es el tiempo pasa Y es que el tiempo pasa y no perdona Busco brazos que me abriguen por encima de coronas Ser feliz a toda costa Y compartirlo con los pocos que en verdad me importan Aprecio lo que tengo sobre lo que perdí Un techo de menos, eso fue por ti Todavía recuerdo esas noches mil Va por esos pocos importantes para mí